El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda ser visto en compañía de padres y adultos responsables. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el Noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. No tuvo éxito el corredor humanitario. Ante la falta de garantías en materia de seguridad, no hubo transporte público y solo el 10% del comercio abrió sus puertas. Los negocios que se atrevieron a abrir, en su mayoría dicen que apoyan el paro cívico, pero están reventados con las altas pérdidas y requerían con urgencia una oxigenación. Algunos taxistas estuvieron laborando de manera poco provechosa. No hay confirmación ni denuncia sobre supuestos daños a vehículos públicos. La jornada siguió favoreciendo al mototaxismo. Se realizó asamblea del Comité del Paro Cívico. Se decidió suspender el corredor humanitario y seguir con el paro cívico. Ministro del Interior no llegó, pero las mesas continuaron a puerta cerrada. Colfecar a nivel nacional habla del desvío de mercancías. Sería un plan de contingencia para evacuar la carga almacenada en los puertos. El transporte intermunicipal sigue sumando pérdidas. Los bloqueos con el cobro de dinero de intimidaciones no han hecho posible la salida e ingresos de los buses entre Cali y Buenaventura. Un vehículo particular fue atacado a piedras a la altura de la Delfina. El conductor viajaba con su hijo y dice que salvó su vida de manera milagrosa. Hasta el momento ninguna autoridad explica la forma como se hará control de las acciones vandálicas. Por ahora, todos rechazan las acciones, pero no se habla de soluciones. Luego de los ataques contra la sede provisional del SENA, la oficina empieza su lenta recuperación. Las obras de remodelación de la sede principal se encuentran estancadas mientras se desarrolla el paro cívico. El paro cívico llegó a su día número 17. La imagen de la ciudad refleja un ambiente de caos, contaminación y guerra, pero el pueblo sigue resistiendo. Y espere, destruyen retroexcavadoras en el municipio de Guapi, dedicadas a la minería ilegal. Este es el noticiero de Buena Aventura con Luis Antonio Klinger. Buenas noches. No tuvo éxito el corredor humanitario que había sido planteado por el Comité del Paro Cívico para hacerlo hoy, mañana y pasado mañana. Gran parte de la comunidad, de manera verbal, en las redes sociales manifestó que no estaba de acuerdo con este corredor humanitario porque fue visto como una debilidad, es un paso atrás en la protesta pacífica adelantada en Buena Aventura. Fue así como solamente el 10% del comercio formal en la ciudad abrió esa mañana sus puertas. Pese a que se había programado un corredor humanitario por tres días para que los comerciantes pudieran realizar sus labores, algunos de ellos manifestaron que las garantías no estaban dadas para abrir los negocios. Solo un 10% de establecimientos estaban abiertos al público. No, pues el corredor prácticamente no lo hubo porque desde el sábado veníamos hablando con el Comité del Paro Cívico. Ellos fueron los que propusieron el corredor humanitario de tres días, jueves, viernes y sábado. O sea, con el gremio transportador y el comercio de Buena Aventura. Pero entonces hoy nos damos cuenta de que no hubo garantías, el transporte le dio miedo transitario. Entonces al no haber transporte no hay comercio. La falta de los vehículos de transporte público no permitió que muchos de los trabajadores de los almacenes de Pueblo Nuevo y el centro de la ciudad llegaran a sus sitios de labores, lo que obligó a los propietarios a mantenerlos cerrados. A esto se le suma el temor latente que había en el ambiente, tras indicar que iban a hacer cerrar todos los negocios que habían abierto hoy sus puertas al público. Hablamos con el comercio que decidió abrir sus puertas hoy en Buena Aventura. Consideran que apoyan el paro cívico, pero han manifestado que por las altas pérdidas estaban reventados. Y que requerían con urgencia una oxigenación. Aún así las ventas no fueron considerables porque la gente no usó comercio hoy en horas de la mañana y en la tarde. Esta nueva actividad del corredor humanitario dentro de la programación del paro cívico ha sido recibida con agrado por los comerciantes que tomaron la iniciativa de abrir sus negocios hoy. Pese al temor, ante la falta de garantías de seguridad, atendieron a la comunidad. Muy favorable. Igual este corredor ya se había pactado en días pasados con el Comité del Paro. Y la idea es dar un respiro a la gente del comercio, del transporte y a la comunidad en general. Muy importante porque sinceramente la comunidad lo está necesitando. Y nosotros como comerciantes también a su vez, porque usted sabe que tenemos gastos, tenemos nóminas, tenemos servicios, tenemos muchos gastos que de una u otra forma necesitamos en este momento nosotros cubrir. Fue positivo porque al menos pudimos surtir los negocios. ¿La gente cómo está? ¿Está comprando? La gente está comprando, la gente está comprando el revuelto. Está comprando el revuelto. Cuéntanos un poco los precios. ¿Llegaron variados, subieron? No, los precios están normales. Entienden a la baja más bien. Considerando que siguen atentas a las determinaciones que se tomen desde el Comité de Paro Cívico, para seguirlas al pie de la letra, hasta tanto el gobierno central se digne en aceptar las peticiones que desde el 18 de mayo le están haciendo al mandatario nacional. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es, uno, potente, dos, económico, tres, rendidor, cuatro, me gusta cómo funciona. O sea, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente. Es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo Inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. Tampoco se vio el servicio de transporte público urbano que había sido anunciado para hoy en el corredor humanitario. Pocos asistas atreveron a laborar de manera infructuosa porque el comercio estuvo cerrado en un gran porcentaje y la comunidad también estaba temerosa. Y es que la falta de garantías hizo que los vehículos optaran por seguir guardados. Aunque el comercio estaba listo para recibir a los compradores, la comunidad no tuvo cómo transportarse. Los conductores agremiados a Sotransep tomaron la determinación de no sacar sus vehículos a laborar en el día de hoy, durante el corredor humanitario. Ante la cantidad de escombros, árboles en la vía y barricadas que aún persisten en algunos sectores de la ciudad, a esto se le suma la inseguridad. Unos pocos vehículos de servicio público se vieron rodando en las calles durante el día. Nos siguen bloqueando y nos siguen tirando piedras. Yo soy testigo esta mañana, en la independencia, venía en un campero y nos tiraron piedras. Entonces, no había garantía, que esa es una de las cosas que yo he exigido. Garantía, porque imagínense un panorámico, el que menos vale el de una espada y está como en 190 mil pesos, únicamente Panamá, fuera de la instalada. Entonces, sí me gustaría que nos dieran garantía de seguridad y nosotros, con mucho gusto, nuestros vehículos estarán en la vía. Las directivas de Azotransé dicen no haber recibido el reporte oficial de los tres taxis que supuestamente fueron atacados por un grupo de vándalos. Por ahora seguirán expectantes de cómo avanza el paro, reconociendo la importancia de este gremio en el desarrollo de la protesta. El Comité del Paro Cívico desarrolló esta mañana una asamblea y se dio a conocer, luego de esa, que no se iba a continuar con el corredor humanitario que había sido previsto para hoy, mañana y pasado mañana. Se llevó entonces esa actividad solo hasta las 6 de la tarde de hoy. Ya conocimos que no fue un éxito. También, mañana, una comisión del Comité del Paro Cívico viajará junto con la gobernadora del Valle, igualmente a una comisión del Ministerio a Bogotá, que fueron citados por el Procurador General de la Nación, así como las Naciones Unidas, con el objetivo de servir de conciliadores en torno a este proceso. Se espera que la actividad en Bogotá se desarrolle de manera exitosa. Por eso hoy no estuvo en buena aventura el Ministro del Interior, pero aún hacía puertas cerradas y avanzó un poco en la estrategia que se iba a plantear mañana por parte del Comité del Paro Cívico en la capital del país. Uno de los puntos que fueron tratados en la asamblea organizada por el Comité del Paro Cívico y algunas agremiaciones de la ciudad fue la falta de condiciones de seguridad que impidió el éxito del corredor humanitario, pues en algunos sectores no permitieron la libre movilidad. Por esto se determinó suspender la medida. No había condiciones y no las hay para que el comercio funcione ni tampoco los transportadores funcionen. Entonces, precisamente, evaluando también el día, se toma esa decisión de que solamente sea por el día de hoy y no los otros días. De igual manera, se analizó la forma como se están llevando a cabo los bloqueos en algunos puntos, en donde la gente está exigiendo dinero, hasta aquellos que van a pie. No se concibe que un niño se encuentre tipo 12 de la noche en la calle y en esos puntos. Yo hoy les decía a todos, es que los niños deben irse a dormir temprano. Las mujeres embarazadas también deben irse a dormir. Los adultos mayores que no aguantan tropel también se van a dormir. Entonces, es para salvaguardar la vida y ustedes saben que estos días últimos han sido bastante convulsionados. A puerta cerrada y pese a la ausencia del ministro del Interior, el Comité de Paro sigue adelantando las diferentes mesas que se instalaron en conjunto con el Gobierno Nacional. Para los asuntos de energía, el electricista. Para los de agua, el plomero. ¿Y los de gas? Cuando se trata de gas, la seguridad de su casa debe estar en manos especialistas. Gaseros de gases de Occidente, los técnicos expertos en gas natural. Para daños, instalaciones o mantenimiento de gas, llame solo a los especialistas. Gaseros. Cali. 4-18-73-33. Municipios. 0-1-8-0-5-2-88-88. Gaseros de gases de Occidente. Servicio técnico a domicilio 100% seguro. Y lo mejor, es financiado. Más información en www.gdo.com.co. Vigilados Superservicios. Aunque mucha gente no lo perciba, las caravanas escoltadas que se han llevado a cabo en el marco del paro cívico en Buenaventura no han sido suficientes. Y realmente hay congestión en los puertos de Buenaventura. Hasta a punto de colificar, a nivel nacional ha manifestado, con el permiso de la DIAN, para el tema documental, se autorice el desvío de la mercancía que llega en los barcos hacia Buenaventura para que se haga entonces un traslado a la costa caribe y así poder agilizar el transporte de las mercancías. Hay congestión total en la ciudad de Puerto y las pérdidas en la economía nacional sí son considerables. Uno de los planes de contingencia que manejará Colfecar es el desvío de mercancías a otros puertos como Barranquilla y Cartagena. Es decir, que los buques que tenían como destino el puerto serían desviados porque no hay garantías suficientes para movilizar las cargas hacia sus destinos finales. La DIAN también estableció cambios para facilitar el trámite aduanero. Todo lo que tiene que ver con el tránsito aduanero, tránsito aduanero en este caso nacional fundamentalmente, que actualmente está suspendido desde el momento mismo en que se determinó, desde que se dio esta situación de paro. Entonces, lo que pensamos es que tiene que prorrogarse esa suspensión de la ejecución de esa modalidad operativa, ¿no? A efecto de que de acuerdo con la evacuación de contenedores se mantenga la suspensión y no haya lugar a las sanciones por el hecho de incumplimiento de los términos del tránsito. Me explico, cuando usted realiza una operación de traslado de mercancías, sobre todo en los puertos, usted utiliza modalidades operativas para que pueda la DIAN hacer los controles y eso se denomina en este caso el tránsito aduanero. También se tomarán otras medidas para evacuar la carga represada en los puertos, pues ya son pocas las caravanas de camiones escoltados que están saliendo. Entonces, pues esa medida es transitoria a la luz del paro, pero una vez que se levante pues ya no tendrá sentido porque la idea es sacar la mercancía ya en esquema de tránsito aduanero y no necesariamente para Cartagena o para la ciudad de Barranquilla, ¿sí? Entonces ahí pues no tendría lugar esa medida. La medida aquí clave sería para sacar mercancía que ya está en el puerto e internarla al interior del país. Así que eso es más o menos lo que se está previendo y es el plan de contingencia. Ya son 550 mil toneladas de mercancía que permanecen represadas en el puerto. Cuando termine el paro, se necesitan unos 8 mil 400 vehículos para evacuarlas de los terminales portuarios. También suman pérdidas el transporte intermunicipal. No ha sido posible que los vehículos entre Cali y Buenaventura hagan su recorrido de manera normal. Incluso hoy en el corredor humanitario no hubo movilidad de esos vehículos como se esperaba dado que a la entrada de Buenaventura estaban listos los bloqueos que le exigían el pago de dineros a los conductores de los vehículos intermunicipales sumando así las pérdidas que para ellos eso representa. Se espera entonces que una vez el paro cívico se termine se pueda reactivar la economía de las personas vinculadas con la actividad transportadora intermunicipal. Dos hechos ocurridos esta mañana contra vehículos de servicio intermunicipal llevaron a las directivas de las terminales de Cali y Buenaventura a suspender operaciones. Tuvimos que cancelar a las 6 y media de la mañana por cuanto llegaron 6 vehículos hasta el punto del retén y al primero que llegó le tiraron piedras y no pudieron pasar hacia acá, hacia la isla a recoger a los usuarios que estaban en la terminal. No conforme con eso, un vehículo que se guardó en el garaje por los lados de la Virgen se venía hacia acá, hacia la terminal y le pidieron dinero para poderlo dejar pasar hacia acá de la terminal cosa que preocupó mucho. Los empresarios y los transportadores están muy temerosos de venir hacia acá porque hay mucha controversia frente a la seguridad real que hay en Buenaventura en las vías. Esta terminal de transporte se está reportando pérdidas de 8 millones de pesos diarios. Se espera que las condiciones de seguridad cambien en las próximas horas y se pueda prestar el servicio a los usuarios. Para hoy se tenía destinado hacia Buenaventura un parque automotor de 60 vehículos. Nosotros queremos estar en servicio. Si hoy nos garantizan seguridad, desde hoy empezamos nuevamente a despachar. Si mañana también, igual. Siempre y cuando no nos den garantía no podemos despachar. Pero si nos la dan, inmediatamente abrimos las puertas al público. En los 17 días que ya se tiene de paro cívico, la terminal de transportes ha podido tener itinerario solo por dos días, principalmente hacia la ciudad de Cali. El Club de Leones de Buenaventura Monarca está conformado por un grupo de profesionales y empresarios voluntarios con grandes y diversos programas en favor de la población más desprotegida de la ciudad. Campañas de salud con énfasis en la visión y diferentes tipos de discapacidad, mitigar el hambre, mejoramiento en la calidad educativa a niños sanos y discapacitados, ayudas a familias con unidades productivas, mejoramientos de vivienda, entre otros muchos, actividades con las cuales demostramos que donde hay una necesidad, hay un león. Nosotros servimos. Sigue la preocupación de la comunidad en Buenaventura por los bloqueos que se han registrado en los últimos dos días con presencia de algunas personas con acciones vandálicas y con actos violentos, exigiéndole pago a las personas por pasar por los bloqueos, y además de ello, algunos usan armas blancas. El secretario de Gobierno de Buenaventura ha manifestado que rechaza esta acción, sin embargo, lo que preocupa es que no se han presentado hasta el momento un plan contingencial que busque establecer de qué manera por parte de las autoridades se va a controlar estas acciones. El secretario de Gobierno, Luis Fernando Ramos, aseguró que se tomarán las medidas necesarias para evitar que se sigan presentando problemas de orden público en la ciudad y lamentó que la protesta se torne violenta en algunos puntos. No está autorizada la Fuerza Pública para violentar derechos de ninguna comunidad. La Fuerza Pública debe actuar en el marco de lo que la Constitución y la ley le ordena y lo que se haga por fuera de ello, desde luego, está la Procuraduría General de la Nación. Pero no podemos aceptar que en el marco de esa prohibición que le hemos hecho a nuestra Fuerza Pública, nuestros hermanos también vayan a pasar la línea de la protesta pacífica a los actos vandálicos. Son dos escenarios que no podemos aceptar. Miren, lo que está ocurriendo hoy es que a la comunidad de Buenaventura se le está sometiendo prácticamente que a un secuestro porque no pueden salir de sus viviendas. Segundo, se les trasnocha o no se les permite dormir desde las dos de la madrugada así hayan niños, así hayan adultos mayores. Este acto no se califica dentro de una protesta pacífica. Manifestó que cabe la posibilidad de que se modifiquen algunas medidas como el toque de queda. Estamos diciendo desde este espacio, como autoridad del distrito, haciendo un llamado a estos jóvenes para que cesen la forma de protestar si es que lo hacen en el marco del paro cívico. Los organizadores del paro en cabeza del padre John Reina me han manifestado desde luego que esa no es la directriz que ellos han impartido. Si no es la directriz del paro, si no están en el marco de la protesta justa que están adelantando los hermanos del paro, entonces ¿de dónde salen? ¿Quiénes son? Es un llamado a que bajen el nivel, tanto los jóvenes del sector como también lo hemos hecho con la fuerza pública para que evitemos la confrontación y evitemos que de un paro cívico tranquilo, en paz, se vaya a convertir esto en una situación que se salga de las manos y que Buenaventura sea la que vaya a pagar las consecuencias el día de mañana. Hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga el orden y las protestas no sigan complicando la movilidad en el puerto. El conductor de un vehículo particular denunció que al paso de la Villa del Mar, a la altura de la delfina, fue atacado con piedras por personas que no han sido identificadas. Él asegura que salvó su vida de manera milagrosa. Viajaba con su hijo. Una de las piedras estuvo a punto de impactar en su humanidad. Hasta el momento no sabe quién va a asumir las pérdidas por este incidente. Estas son las fotografías que Henry Hurtado, comerciante en la ciudad, está mostrando como prueba del ataque que dice fue objeto en el punto de la delfina en la Villa del Mar, por parte de los indígenas. Y en la delfina estaba despejada la vía, no había enfrentamiento. Un momentico a otro salieron unos indígenas de ahí del monte y me atacaron el carro a piedra. Tengo imágenes como me destruyeron el carro, pero independientemente de eso, quiero hacer denuncias porque una de esas piedras que rompió el paraíso, me hubiera caído, me había podido perder conocimiento, me hubiera podido matar a mi familia. O alguna de esas piedras por haber ingresado del carro, me hubiera matado a alguno de mis hijos. Entonces, la verdad que estoy muy sentido con esto. Dice que su pericia al volante lo salvó de que la situación fuera más grave para él y su familia, que estaban dentro del vehículo. Que ataquen a un carro civil, sabiendo que uno va con sus hijos, con personas, con niños. Eso no está bien y realmente quiero denunciarlo porque me siento muy afectado por eso. Los daños ocasionados en el vehículo fácilmente superan los 4 millones de pesos. Y el siguiente es un informe de interés de EPSA. EPSA informa que con las empresas de telecomunicaciones y del alumbrado público y el apoyo de la alcaldía distrital adelanta en ocho sectores de Buenaventura la adecuación de la infraestructura eléctrica y ordenamiento y o desmonte de todos los cables y equipos que cuelgan en los postes de energía, dando cumplimiento a la regulación vigente. Si durante este proyecto se afectan los servicios de telecomunicaciones, llama a la empresa cable operadora correspondiente. Gracias a estos trabajos habrá un mejor servicio, menos tiempo en la atención de daños y se mejorará el aspecto de las calles que serán intervenidas con este proyecto. Las empresas o terceros que quieran legalizar el uso de los postes de energía, que son propiedad de EPSA, pueden llamar al teléfono 24 00 117. La sede provisional del SENA en Buenaventura fue víctima de las acciones vandálicas el pasado viernes 19 de mayo. La directora regional ha manifestado que poco a poco avanza la recuperación de las oficinas. También argumentó que se han estancado las obras en la sede principal sometidas a remodelación por efectos del paro cívico. Ante los desmanes ocurridos el pasado 19 de mayo en las instalaciones administrativas del SENA en la ciudad, el servicio de la entidad se normalizará después de unas dos semanas de haberse levantado el paro cívico. Nosotros hemos trabajado bastante duro estos días y se arma un plan de contingencia. Digamos que una de las cosas que más preocupados nos tenía era que no teníamos internet. Ya logramos restablecer el servicio de internet y con los contratistas, el apoyo de ellos, vamos a tener ayuda para la parte de equipos, mientras la aseguradora nos hace reposición, porque pues realmente quedamos muy, muy desmantelados con toda la pérdida. Por la misma actividad del paro cívico, las obras del Centro Náutico Pesquero que estaban pendientes para entregarse a finales del mes de abril de 2018 están retrasadas. Esperamos pues que con alguna contingencia nos podamos poner al día, sin embargo debe reconocérsele a los contratistas estos retrasos del paro cívico. Ante todo esto, las directivas del SENA han optado por crear un plan de contingencias a fin de no generar mayores traumatismos una vez se ha levantada la medida de paro cívico. En estos momentos, visualmente, la imagen de Buenaventura no es la ideal. Esto por el efecto del paro cívico. Como en toda protesta, la imagen que vive actualmente en la ciudad es como de guerra, una imagen sombría, árboles cortados para bloqueos, contaminación por todos lados producto de la quima de llantas, el uso excesivo de combustible, los gases lacrimógenos utilizados por el ESMAD, que aún están en el ambiente y se sienten a movimiento por la avenida Simón Bolívar. Y es que la comunidad está en la expectativa de lo que pueda pasar mañana con la reunión en Bogotá para conocer entonces el futuro de esta protesta pacífica, merecida. Mucha gente hace cuestionamientos en torno al paro. Mucha gente no ha sufrido las necesidades que ha tenido el pueblo bonaverense con carencia de todo, con la falta de pronto de apoyo constante hasta para el tema de la alimentación. Por eso las luchas son necesarias y se espera entonces que al final del camino se encuentre una luz y que todo ese sacrificio haya valido la pena. Hoy, al completarse en 17 días de paro cívico, la ciudad ya muestra cambios, pero no positivos. El entorno urbano es el que a primera vista se ve alterado. Las calles permanecen con barricadas que en un principio eran puntos de concentración. Luego de los choques con la fuerza pública, se convirtieron en obstáculos donde se reportan abusos por parte de quienes los custodian. Árboles derribados con el pretexto de sostener una resistencia pacífica que arremetió contra la naturaleza. Ni hablar del amoblamiento urbano, lo que quedaba de los paraderos fue destruido y la red semafórica está en el piso. El cúmulo de basuras ahoga las calles en los barrios y separadores en la avenida. En el aire solo se respira contaminación producto del denso humo de la quema de llantas, a lo que se le suma el gas lacrimógeno que dura en el ambiente y lo respira la gente por espacio de 20 días. Hoy muchos consideran que el paro cívico perdió su norte. La ciudad está secuestrada, donde la más perjudicada es la población. Pareciera que lejos quedó el objetivo de que el paro cívico era contra el gobierno nacional, pero hoy muestra lo contrario. Y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Chontico día 0313, El Dorado tarde 6701, Paisita día 4441, Cafeterito día, 2332, Astrosol 5806, del signo Escorpión. Lotería del Valle 7848, Lotería de Manizales 4308. A los ganadores felicidades, Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Recibimos la visita de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, quien con admiración recorrió las instalaciones del terminal de la Sociedad Portuaria y tuvo la oportunidad de encontrarse con la prensa local en un ambiente de retroalimentación. Juan Roberto habló para mi sociedad y esto fue lo que nos dijo. Una experiencia enriquecedora, le confieso que nunca había venido al puerto, no había venido a Buenaventura y por supuesto mucho menos conocía semejante infraestructura tan impresionante que pues no es para menos. Lo que pasa es que ya es distinto verlo cuando uno la observa a través de la televisión o fotografías a ver la infraestructura que vivimos hoy, que pues por decirlo menos y en el mejor sentido de la palabra es monstruosa, porque pues digo no es para menos porque pues es casi el 60% del comercio que sale y entra de Colombia de productos de todo tipo. Pues verlo es una experiencia absolutamente maravillosa y ver sobre todo lo tecnificado que está, lo organizado. Tienen un sentido también muy social del tema, no solamente las máquinas o la capacidad que pueda tener y la infraestructura, sino ver qué piensan en la gente del puerto. Eso es lo que me parece más llamativo de lo que he visto en esta visita. Un dato histórico. El 21 de diciembre de 1993 se constituye la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. En marzo del 94 el presidente César Gaviria entrega por 20 años la concesión a la compañía por un periodo comprendido entre 1994 y 2014. Tome nota. La Sociedad Portuaria de Buenaventura es motor de progreso y empleo digno para los bonaverenses. Nuestra marcada responsabilidad social le permite a cientos de familias acceder a una mejor calidad de vida. En SPV movemos el progreso de un país. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Descansó en la Paz del Creador la señora Edilma Cuero Rentería, conocida como Bolón. Sus hijos María Elena Cuero, Alfonso Rentería. Sus nietos Marlene Segura, Yuli Janet Segura y Jenny Rentería. Invitan a su velación esta noche en la carrera 47 de Primera Sur, numeral 6 Sur Raya 33 del Barrio El Cristal. De las horas fúnebres mañana 2 de junio en el Cementerio Central y con punto de reunión a las 3 de la tarde en la parroquia del Barrio El Cristal La Milagrosa. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Qué fácil es tener razones para sonreír, qué fácil es vivir, qué fácil es ser feliz, es jugar a ser un niño, es conseguir lo que deseas, es soñar cada día. Ser feliz es poder sentir el latir de tu corazón, ser feliz es descubrir el lugar perfecto y disfrutar de los pequeños momentos. Visita nuestro centro comercial Viva Buenaventura. Fácil comprar, fácil ser feliz. Cuéntale a familiares y amigos que también pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de Facebook y YouTube. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Gane, gane, hiperpacífico, gane, gane. Juegos de zar, chance, doble chance, superastro, loterías virtuales, ajá, ajá. Gane, gane, multiservicios, giros nacionales, recaudos, facturaciones, recargas, andagua y Buenaventura. Apostando, ganando y ayudando a la comunidad. Gane, gane, hiperpacífico, gane, gane. Un operativo desarrollado en conjunto por la Armada Nacional y la Policía Nacional encontraron cuatro retroexcavadoras en el municipio de Guapi que eran utilizadas según la autoridad para actividades relacionadas con minería ilegal. La maquinaria fue destruida en el lugar. Cuatro máquinas retroexcavadoras que estaban realizando labores ilegales de explotación minera causando una grave contaminación al medio ambiente fueron descubiertas en el municipio de Guapi. Ante este hecho y en coordinación con la Policía, tropas de la Armada Nacional llegaron a la zona y destruyeron las máquinas, las cuales fueron abandonadas por quienes las operaban cuando advirtieron de la presencia de las autoridades en el lugar. Con la destrucción de esta maquinaria, la Armada Nacional logró propinarle un duro golpe a las estructuras logísticas y económicas de las organizaciones dedicadas a la minería criminal en esa zona del país. Debido a que, además del costo de las máquinas, el cual alcanzaría una suma cercana a los mil millones de pesos, también se logró destruir toda la estructura que tenía dispuesta para extraer oro. El impedimento que se le está dando a seguir la misma explotación con esta forma mecánica con la que la realizan y obviamente en pesos o en condición monetaria estamos hablando de más o menos mil millones de pesos haciendo un cálculo de unos 200 millones por cada una de esas retroexcavadoras solamente el costo, sin tener en cuenta lo que puede llevar la misma inversión. Según las autoridades, la minería ilegal en Colombia es un negocio que mueve más dinero que el narcotráfico, lo que ha motivado que los grupos armados y delictivos organizados incursionen con mayor frecuencia en esa actividad ilegal para financiarse, ante el cerco que las autoridades han implantado a sus diferentes fuentes de ingresos ilegales. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa de Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. Noticiero de Buenaventura 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 Noticiero de Buenaventura